Muy buenos días chicos, el día de hoy, miércoles 22 de abril, vamos a hablar sobre las enfermedades que atacan a nuestra niñez, o sea, a ustedes. ¿Qué enfermedades son más comunes que hoy en día más o menos a ustedes les da? Ya por falta de que a veces comen mucho helado, o por falta de que hay muchos caramelos, mucho chocolate, muchas tortas, muchas hamburguesas, muchos pollitos a la brasa. Entonces, ¿qué hay enfermedades más comunes que a ustedes les da? Cuando comienzan con el chis, 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 ¿cómo se llama eso? Se llama resfriado. ¿Y el resfriado por qué da? ¿Por qué causas da el resfriado? Aquí tenemos el resfriado, que es una de las enfermedades más comunes de ustedes, que la causa por uno papá o mamá, a veces tenemos helados ahí en el retigidero y a veces ustedes ya les da un poquito y siguen comiendo más, más y más helado, entonces nos llevamos a resfriar. Otra enfermedad más común que también se da en ustedes, chicos, es el sarampión. ¿Cómo se da el sarampión? El sarampión se comienza a dar cuando comenzamos a salirles unas bolitas, en la cara, en los bracitos, en el cuerpo, y a veces con un poquito así de bacteria. Esto se debe también, que veis, el ambiente en que estamos rodeados se va produciendo esta enfermedad. Y ya la mamá, allá lo llevará al doctor y ya le recetan ciertas cremitas para que ustedes puedan curarse de esa enfermedad. Y lo recomendable es que no se estén rascando para que esto pueda con facilidad ir desapareciendo poco a poco. Ya, si en esta etapa de la enfermedad, a alguno les da un poquito de fiebre, pero no hay que asustarse porque la mamá ya los va a controlar. Y sobre todo, el aseo, el aseo muy personal de cada uno para evitar este tipo de enfermedad. También, la otra enfermedad más común que nosotros nos da, a ustedes les da, es cuando, parecido a la gripe, ya, cuando nos da mucha tos, mucha tos, y entonces también comienzan a toser, a toser, y también en algunos también se agarra de tanto toser, les duele el estoma o la barriguita de lo que están que tosen y tosen y tosen y tosen, y también les da lo que es que les duele el estoma de la fuerza que hacen al toser. Pero también, para eso también, la mamá ya los llevará al doctor, le dará una medicina adecuada, un trabajo adecuado, para que puedan ya ir mejorando en cuanto a la tos. Por eso, en nuestra alimentación, hay que ser muy precavidos, qué cosas podemos ingerir, qué alimentos son buenos para nuestra nutrición. Porque imagínense, si a nosotros estos enfermedades nos dan, es porque a veces ustedes no hacen caso a las recomendaciones de mamá, cuando les dicen, tomen la leche, coman fruta, toman las verduras, tomen los jugos, ¿no? A veces prefieren comer un bodoquito, irse a la hamburguesa, y comer otras cositas que no son adecuadas para la edad de ustedes y para su desarrollo. Por eso, para que nosotros no nos ataquen esas enfermedades, tenemos que comer verduras, cereales, leche, huevos y cosas nutritivas, para que nuestro organismo esté muy fortalecido y estas enfermedades sean leves, sean ligeritas y no nos puedan coger que estemos varios días en cama, ¿verdad? Entonces, a cuidarse y sobre todo, a comer alimentos sanos y saludables. Y sobre todo, en este que estamos pasando, en estas enfermedades que se están viendo del COVID-19, por eso es recomendable que hay que comer cositas nutritivas de que mamá prepare en casa y sobre todo, estarse haciando y lavándose los manitos cada tiempo, cada momento que ustedes puedan coger algo, chicos, ¿ya? Así que, por favor, a cuidarse y alimentarse muy bien. Y en casita, les voy a dejar una tarea acerca de la investigación que van a hacer. Y para que se relajen y no estén muy estresados, de la siguiente manera voy a dejarles para terminar un video acerca de la salud. Espero que en la próxima clase estén atentos y sobre todo, acompañados de papá y mamá. Hasta luego, chicos. ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Hola, señor pingüino! ¡Pase, por favor! Tengo estornudos y muchachos. Estoy enfermo. ¿Qué me pasó? ¡Oh, oh, oh! Un catarrote en usted. ¡Tome sopa y a descansar! ¡El próximo canciente! ¡Me duele la barriga y la cabeza! ¡Estoy enferma! ¿Qué me pasó? ¡Oh, oh, oh! ¡Virus estómacal! ¡Tome medicina y quedes en casa! ¡El próximo paciente! ¡Nariz tapada y fiebre alta! ¡Estoy enfermo! ¿Qué me pasó? ¡Oh, oh! ¡La gripe lo agarró! ¡Tome medicina y haga reposo! ¡Gracias, doctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Catada! ¡Catada! ¡Catada!